Sí, escucha, tengo que confesarte algo, te juzgué mal, creí que eras un inepto con ropa de estúpido, pero no es así, eres leal. Gracias. En buenas y malas, te seguiría a la batalla en cualquier momento, ¿comprendes? Sí. Y me refiero a cualquier momento. Excelente, ¿qué te parece ahora? ¿Qué, ahora? Sí. La verdad, no esperaba que quisieras el favor tan pronto, y en esta ocasión temo que diré que no, pero creo que será fabuloso para ti como desarrollo que resuelvas esto solo, pero te daré ánimos, ¿sí? A las trincheras, aquí hay puro amor, sí, después de esta vez, te voy a apoyar, ¿eh? Pero después de esta... Lo buscas a él, ¿no, amigo?